y los vamos a recibir con este viernes de buen humor, ya estamos listos, listos mi Paco, listos mi Fer, mi licenciado Cárdenas vamos a calificar, seguro Jorge le ponías corrector a la pantalla si, si desde Cores, el Cores blanco, si eh, me cae que si mi querido Yes digo ya hoy, por fuerza de M he tenido que, aquí el ingeniero Harf fue de mis primeros masters en tecnología ¿cómo se llamaba su programa de prensa que nos hizo ahí en Pedro? Peac, ¿no? pero ¿cómo se llamaba? ahí en Peac, el que usábamos una pantallita verde todavía me acuerdo, ahí el ingeniero ahí se las, ahora sí que el ingeniero como es su profesión se las ingeniaba, ¿no? porque ingeniero viene de ingenio, ¿no? hasta que llegó la tecnología y me lo atropelló seguimos con la tecnología, mi querido ¿cómo están queridos? ¿cómo estás? ¿qué tal? un placer, un piachere verlo y salió, ya cuando lo veo llegar digo es un placer quiero mandar saludos, saludos a Ernesto Contreras Ceballos, a Adela Muñoz Martínez, a Natalia Daniel, ahí en Puebla, a Jaime Roa, a Mario Alberto Mora, Lara, a Miguel Rangel, Casillas, Nuño, a Nidia Reyes y a Natividad de León ya agreguele a Ara Betty Martínez, que se está sumando hoy al chat, y a mi querido Javier desde Chilpancingo Guerrero a Luis Momo Mendoza, a todos ellos que se van sumando aquí, bienvenidos, gracias, gracias y a los que ya estamos Carlos Hernández, Rolando Blacalder, Quetzali, Ana Rock, Maguier, a Paco Gutiérrez, Gutiérrez, sí, Vero González, que hoy es su santo también, a uno de sus muchos santos porque Carlos Hernández, Dana Martínez, a todos, todos claro y todos listos a calificar déme unos segundos para leerle las calificaciones, Inge, porque ya ve que vamos le dice la esposa al esposo mi amor, ¿puedes cambiar al bebé? creí que nunca me lo pedirías ¿tú crees que nos darían un iPhone o una pulserita? una como la de Josué, ¿no? Jorge, ¿le puedes leer el chiste de Quetzali a Roberto? ay chiveba siete siete, siete de cambiar al bebé mamá, mamá no le diga eso, Luis Enrique no, ¿ya no viste el chiste? no, que quisiera sí, capaz que sí a ver por una pulserita seis, siete, 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 cinco a la del bebé siete, ocho, por ahí ¿cuánto? nueve nueve, no le suban, que no sea corrupto mamá, mamá, no tenemos que comer deja de molestar y fría al oro no hay aceite pues hiervelo no hay agua pues házalo no hay gas pues entonces electrocutalo no hay luz y el oro grita ¡viva nuestro gobierno! ¡há, ya no! ¡há, ya no! ¡há, ya no! siempre hay alguien beneficiado, ¿no? ¡há, ya no! ¡há, ya no! de los rojos, fue unos naranjitas primero, a ver, le dice te amo, el cuate de la mujer te amo, yo más no, le decía al perro ahhh jajajaja Oliver, también tenemos aquí 10, dice el del perro, pues es que aquí todos tienen mascota, verdad, la mayoría 10 dicen 10 es el del perro dice, hoy fue a casa un doctor amigo mío y cuando terminó de consulta de consultarme, le pregunté ¿cuánto te debo? me contestó, nada más dame para la gasolina, y le dije no manches, mejor cóbrame jajajaja si eso ya es una agresión, verdad mejor cóbrame, y más del próximo mes si, oiga, oye que feo que aumentos está bien negro el panorama está negro el panorama nosotros tenemos que pagar los errores de los gobernantes que es el año que es el año, pues porque queremos ingeniero, porque así lo hemos aceptado con esa bueno pero no, no, no nos pongamos tristes pues no, no, no estamos en el chiste estamos en el chiste de veras porque ahora nos regañan que estamos en los mejores tríos los mejores tríos junio, julio y agosto viernes, sábado y domingo twitter, youtube y whatsapp tú, yo y mi cama ahhh 7, 7, 10 10 10 dice Paco mire, este de Quetzali que es para para Luis Enrique dice, o más bien para Josué dice Quetzali quémelo por brujo no, es informático entonces formaténlo jajajaja ya no lo escuchó espero que lo lo esté escuchando ahí gracias querida Quetzali muy bueno 10 Quetzali a Quetzali cuánto le da a Quetzali 10, 10 Quetzali 10 al chiste de Quetzali ese me lo debió haber pasado 10, ya ve pero estuvo bien lo contaste tú pues claro yo los cuento mejor ella nos lo contó ella nos lo contó ella se lo mandó pero por esta vía para más rápido tenía un chiste tenía un chiste tan bueno pero tan bueno que te ibas a caer de pompas de la risa pero te vi por detrás y dije ya no sé si se lo ya se lo contaron jajajaja ya se lo contaron ya se lo contaron no solo se cayó sino que no ya hasta ahí hasta ahí ya se lo contaron si, si 7 7 7 7 por medio 7 me aturdí un poquito no lo entendió va a decir así que no lo entendió no sabía mamá tuve un examen sorpresa y que tal saliste hijo sor sorprendido sorprendido jajajaja ahí se estuvo estuvo de primaria 6 6 6 ingeniero mi amor perdón doctor mi esposa adquirió un gusto raro a la hora de hacer el amor ahora lo hace hablando pero eso que tiene de malo es que ahora me habla desde el hotel no lo entendiste yo tampoco lo entendí ahora repítamelo no es que estaba leyendo aquí repítamelo repítamelo que doctor mi esposa adquirió un gusto raro a la hora de hacer el amor ahora lo hace hablando pero eso que tiene de malo pero es que ahora me habla desde el hotel jajaja 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 ya 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 entendiste ahora si ya Seis Hay que contártelo dos veces No, pues es que no sabía que era anécdota No sabía que era una anécdota personal Dice, mi esposa se enoja Porque no puedo decir Ignacio Pero si lo dices bien Lo sé, en fin Me voy a hacer ejercicio ¿A dónde vas? Al Ignacio Bien, bien Tú, tú, vamos Vamos, pero chistoso ¿Chistoso? Chistoso Papá, ¿por qué el perro se llama José Luis? Porque es uno más de la familia Lo quieres más que a mí, ¿cierto? No digas tonterías, Firulais ¿Ocho? Ocho Yo siete, yo siete Allá arriba, allá arriba Siete, allá arriba Siete, allá arriba Ocho, le da Rosita Un pre-infarto Es lo que te da cuando tocas el bolsillo Y no sientes el celular Sí Eso es un pre-infarto Bueno, el tuyo no importa, ¿no? No, ¿cómo no? El otro, el anterior El que usted me descompuso Según el ingeniero me lo iba a componer Y ya mi carnal me tuvo que pasar el suyo Le di todas las relaciones del mundo Me lo dejó peor Pues nada más porque se mojó ¿Te gustaría ser madre de mis hijos? Mmm, me encantaría, dice Bueno, aquí te los dejo El gordito come bastante Pero es buena gente Eso está bueno Nueve Nueve, dice Paco Nueve, ocho Ocho promedio Ocho, cinco Mamá, mamá En la escuela me dicen gorda Pobrecilla Ay, gracias mamá No, pobrecilla En la que te sientas Ese, ese es del bronco El don que dijo que Las niñas gordas No les gustan El último, el último El último, a ver qué les parece Una persona Perdón, una persona Va con el otorrinolaringólogo Y le dice Mi mujer se está quedando sorda ¿Ya le hizo la prueba de grado de avance? ¿No? Bueno, pues sigue estas instrucciones Y le da este papelito Y luego Y usted le da este papelito Y luego me dice Cómo le fue Sí Llegó con su esposa Que estaba en la cocina de espaldas Se paró a cinco metros Así decía el papelito, ¿no? Como decían las instrucciones Y le grita ¿Qué hay de comer? Y nada Se para a tres metros O sea, se le acerca a otros dos metros Y le vuelve a decir ¿Qué hay de comer? Y nada Se para atrás de ella Y le repite ¿Qué hay de comer? Entonces se voltea a la esposa Y le dice Ya te dije tres veces Que estás sordo Eso está cruel Eso está cruel Siete por cruel ¿No? Ocho Ocho dicen allá Ocho dicen por allá Ocho arriba nueve Ocho arriba nueve, ¿verdad? ¿Cuántos más y qué? ¿Cuánto me calificaste? Seis Lo reprobó Lo reprobó Lo reprobó Luis Mendoza Le da cuatro de promedio ¿Usted qué opina? Ya por Facebook ¿Cuánto? Nueve, mira Dana Martínez Ocho Bebé diez Dice Paco Gutiérrez Esposa menos cinco Por maloso Bebé ocho Bebé ocho Loro diez Loro diez Creo que el loro fue el mejor Loro ocho Loro diez Loro diez No, el loro Creo que el mejor chiste Fue el del loro Sí, le digo que este Estuvo muy en Muy en concordancia con estos tiempos Pues sí, siempre hay alguien Como dicen a Río Revuelto Ganancia de pescadores Y ese periquito Pues era verde Pues era del PRI ¿No? Era un perico priista Sí Como todos Con los colores Tricolores Ocho dice Ocho de promedio Le da este Mi hermano David David Ignacio Ignacio Si eres Ignacio Como el del chiste de Ignacio Danita Ocho Dana Martínez Le da ocho de promedio Que sale nueve al sordo Letobar nueve Carlos Hernández Sordo nueve Y sorda diez Ah, gracias Ya, son todos mi querido Ocho de promedio Dice Rosita Aquí arriba Ah, no Nueve noventa y nueve No lo entendió Paco Gutiérrez Le da nueve noventa Ah, es que Paco es muy buena persona Sí Saludo Paco Gracias queridos amigos Gracias querido ingeniero Mi querido Jorge Es un gusto verlo Mantener El buen humor La buena vibra Importante Y Pues sí Al mal tiempo buena cara Inge Pues sí Pero no con la buena cara Vamos a salir No, y acción No, pero acción Acción De semana Gracias por estar aquí Gracias por su apoyo Por su comprensión Ahí les estaremos dándole lata A usted que ya se cayó ahí Con el portal Ya, ya Hay que darle arranque ¿Ya lo vio? Sí ¿Ya vio, ya vio la portada ¿Ya vio la portada? Enseñe el voucher No lo traigo ahorita Bueno, gracias Gracias querido Inge Gracias a todos Queridos amigos Nos vemos el próximo lunes Gracias chicos Iván Martínez Iván Martínez El Ivancho Mejor conocido Licenciado Enrique Cárdenas Rosmery Gutiérrez Mi querido Paco Mendoza Y mi querido Fernando Becerra Hoy no tuvimos deportes Se le atravesó algo ahí El chico del campo deportivo Pero bueno Aquí estamos los que estamos Gracias a todos Nos vemos el lunes Vámonos Yo tomo la adicción tiba 8.30 8.30 8.30 Yo tomo la adicción Yo tomo la adicción tiba 8.30 Rock and roll Lunes a viernes Houston Por fines de viernes Iván Martínez Participa Everybody todo Rock and roll Pero el mismo digital Independiente Yo tomo la adicción tiba 8.30 8.30 Yo tomo la adicción Yo tomo la adicción tiba 8.30 Rock and roll Un grupo de amigos periodistas Emprendimos una aventura profesional Apostamos por las nuevas tecnologías digitales Para continuar con la pasión por nuestro oficio Algunas personas nos han preguntado ¿Por qué elegimos este nombre? La palabra viene en automático Cuando este equipo de trabajo Se encontró sin empleo De un día para otro Una situación que aunque sorpresiva No era nueva para la mayoría Algunos de nosotros Rebasamos los 40 años de edad Que de entrada descalifica Para aplicar en muchas empresas en este país Desafortunadamente Tomamos entonces la disyuntiva De crear nuestra propia fuente de empleo Echamos manos de nuestros ahorros Y asumimos el riesgo Apostamos al apoyo comercial De pequeños negocios Aquellos que no tienen acceso A las altas tarifas De los grandes medios de comunicación No aceptamos padrinazgos políticos O gubernamentales Que pudieran acotar nuestra libertad editorial Disyuntiva.com y Disyuntiva TV Son nuestro proyecto de vida Y lo concebimos como una fuente de ingresos Y un espacio en el que brindamos oportunidad A jóvenes que desean iniciarse En el mundo de la información La locución Y la producción de televisión digital A fin de que adquieran experiencia Pero el camino ha sido cuesta arriba La situación financiera en el país Es complicada Nuestros recursos son limitados Y los destinamos a mantenernos en operación Nuestro crecimiento ha sido constante Desde que echamos a andar el proyecto Luchamos para acreditar nuestro trabajo Hacernos un espacio en la preferencia de la gente Que busca hoy nuevas opciones Somos un espacio de libre expresión De intercambio de ideas Difundimos la ciencia y el conocimiento Con destacados colaboradores Que nos regalan su tiempo y su talento Para enriquecer nuestros contenidos Llevamos más de 150 programas en vivo A través de la plataforma de YouTube Que implican el doble de horas de transmisión Rentamos estudio y equipo Disyuntiva es un proyecto en marcha Palpable y con muchas expectativas Estamos seguros que con tu apoyo inicial Seremos autosuficientes en el mediano plazo Toma la disyuntiva 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 y apóyanos